Tonta La situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Tonta, como tú quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando Tonta, tonta, por la noche ya no damos ni el trabajo, ni el trabajo estoy pensando Tonta, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Y suena la copia al estilo de sus amigos Inspiración de la sierra Tonta, como tú quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando Tonta, tonta, por la noche ya no duermo ni el trabajo, ni el trabajo estoy pensando Tonta, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Tonta, como tú quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando Tonta, tonta, por la noche ya no duermo ni el trabajo, ni el trabajo estoy pensando Tonta, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Tonta, tonta, tonta Tonta, 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 tonta Gracias.